¡Bol! ¡Bol! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Bonos, 저희 친구들! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy contento por el grupo La verdad que hemos empezado cerrado Los dos bien parejos el partido Y bueno, no había que aflojar El que aflojaba primero se iba Pero se fue a penales igualmente Y bueno, duro, duro rival ¡Saldrím, campeón! ¡Saldrím, campeón! ¡Dadím, campeón! ¡Saldrím, campeón! ¡ dictate la meta de este ¡Vamos! ¡Vamos!